¿Qué es la responsabilidad de proteger? ¿Qué es la responsabilidad de proteger? Pero sí hay contextos en donde quizás, como acaba de mencionar sería, cabría plantearse la oportunidad o no de llevar a cabo o de traer algunos de los principios de responsabilidad de proteger. He mencionado el caso de El Salvador, pero es que en Colombia durante 50 años hemos estado habiendo un conflicto con uno de los mayores números de desplazados internos del mundo. Y, por supuesto, ese debate ha estado totalmente ausente del contexto colombiano. Quería organizar mi intervención en tres temas principalmente. Por una parte, el primero de ellos es un poco coger el hilo de cómo Andrés empezó la intervención refiriéndose a la idea de la normativa de responsabilidad de proteger como una iniciativa que surgió desde el norte, que ha sido de alguna forma asumida por los países del sur. En fin, bueno, quisiera hacer un par de comentarios sobre eso, sobre la iniciativa de responsabilidad de proteger y cómo surgió esta normativa. Luego, quisiera referirme a una tesis interesante, a una hipótesis interesante, también al hilo del capítulo introductorio del libro, en donde se menciona que el concepto de responsabilidad de proteger está inmerso dentro de una serie de cambios del sistema internacional, pasando de un sistema unipolar a un sistema multipolar, con potencias emergentes, etc. Entonces, bueno, quería hacer referencia a que más allá de ese cambio del sistema internacional, en realidad quizás lo que estamos viviendo es un proceso de transición del sistema internacional en su conjunto. Y tercero, quisiera proponer algunos ejemplos de cómo, algunos ejemplos no, sugerir cómo la responsabilidad de proteger en realidad es una manifestación de esa transición del sistema internacional que se está desarrollando en estos momentos. Primero, quería, como les decía, referirme a mi concepto, a la iniciativa de la normativa de los funcionarios de proteger, que si bien es cierto que los países del norte han llevado buena parte del liderazgo, en realidad la percepción de que ha sido un concepto cocinado, llevado a cabo desde el norte, exclusivamente, yo creo que es injusta, un poco para el concepto como tal. En realidad, si uno se ponía a ver los orígenes de cómo esta normativa se plasmó del derecho internacional, se da uno cuenta que si hay una región que abogó con bastante fuerza por un concepto como este, es África. En realidad, la Unión Africana, en el año 2000, pidió, fue directamente, pidió que se legalizara el derecho de intervención para casos de extrema necesidad, para casos de circunstancias graves, graves, perdón, donde hubiese crímenes de guerra, genocidios, crímenes de la humanidad, entonces fue la Unión Africana la que hizo ese llamado a que, por favor, pudiera, existía una normativa que consagrara la obligación de proteger a los civiles, a las personas que estaban siendo víctimas de estas atrocidades, incluso la incorporó en su Tratado Fundacional, el artículo 4 del Tratado Fundacional de la Unión Africana, declara que el derecho de la Unión Africana a intervenir en Estados miembros bajo la autorización de la Asamblea General en circunstancias graves, tales como crímenes de guerra, genocidio, crímenes de deshumanidad. Es decir, que la incorpora dentro de su propio Estatuto Fundacional y pide que, por favor, se consagre este derecho. Y eso además ha sido refrendado luego en otras declaraciones, la más reciente de ellas en 2005, el llamado Consenso de Esurruini, en donde se reafirma la importancia de la responsabilidad de proteger como una herramienta fundamental dentro de las herramientas existentes para la prevención de conflictos y la prevención de atrocidades masivas. Luego, de los países del sur, yo creo que han tenido, desde la etapa fundacional y de ponerlo en la agenda, un papel importante en el desarrollo de esta norma en general. Segundo, la idea de que la responsabilidad de proteger es el caballo de Troya para justificar intervenciones en países, etc., también creo que es errada. Y la verdad es que los límites que se han impuesto a la responsabilidad de proteger hacen que sea muy difícil invocar el concepto de responsabilidad de proteger y que se tomen acciones efectivas, incluso en situaciones que podrían requerir una intervención de esta naturaleza, en el caso de Siria, por ejemplo, ahora mismo. Porque, a ver, hay una serie de límites muy claros impuestos a estas posibles intervenciones. Primero, tiene que existir una causa justa que justifique esta intervención. La intervención debe ser exclusivamente para proteger de carácter humanitario, para proteger a las personas. Debe ser el último recurso, se deben aportar todas las otras instancias posibles antes de que ocurra una intervención. La intervención, además, debe ser proporcional a la amenaza existente. No solo eso, sino que debe tener probabilidades razonables de éxito. Entonces, si hay alguna crisis humanitaria, se estima que, ¿para qué vamos a ir si no vamos a poder hacer nada? Pues, simplemente no se va, ¿no? Entonces, tampoco está... Y, luego, a lo que hacía mención Gilberto en su intervención, es necesario un mandato expreso del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, un mandato transparente, claro, nítido, cosa que no es nada fácil de conseguir, tampoco, como se ha visto. Entonces, bueno, esos eran mis primeros comentarios respecto a la conceptualización del proyecto, de la normativa de responsabilidad de proteger, y cómo se ha venido desarrollando hasta ahora. Quería hacer un segundo eje de comentarios relativos a lo que les comentaba anteriormente, que este concepto surge no solo en un proceso de cambio del sistema internacional, de reconfiguración de los actores del sistema internacional, de emergencia de nuevos actores, sino en un proceso, diría yo, de transición del sistema internacional como otra. Y es que yo creo que estamos en un proceso de transición del sistema exclusivamente westphaliano, de las relaciones internacionales, donde el Estado era el único actor, a un contexto, todavía no, pero post-westphaliano, que todavía no estamos, no tengo muy claro todavía cómo se va a reconfigurar, pero que hay cambios que sugieren que nos movemos hacia un nuevo tipo de organización. Esto es algo que, esto incluye también, por supuesto, la respuesta a la organización y la respuesta de la gobernanza global y del multilateralismo. Y es a lo que se ha referido el profesor Luke Van der Hoove, que es un profesor de la Universidad de Naciones Unidas en México, Centro Regional de Estudios de Integración, y él habla de lo que leo denomina el multilateralismo 2.0, que es el nuevo tipo de multilateralismo que está surgiendo. Y él dice que hay cuatro características principales que tiene este tipo de multilateralismo. Por una parte, la diversificación de organismos internacionales y el papel protagónico, cada vez mayor, de las redes de acción transnacionales en el diseño de políticas públicas. Entonces, cada vez, ya el diseño de políticas públicas internacionales ya no depende exclusivamente de actores estatales, sino que hay una serie de actores transnacionales que cada vez son más importantes en este proceso. Quiero pensar que nosotros, la red CRIES, la red del GIPAC, que somos una red transnacional que nos dedicamos a temas de promover políticas públicas para la construcción de la paz, la prevención de conflictos, y nosotros somos uno de esos actores que están cada vez siendo escuchados con mayor atención. La segunda característica del multilateralismo 2.0 es la mayor influencia de actores no estatales, como ya lo mencioné, pero particularmente a nivel regional, más que a nivel global. Entonces, sugiere él que estamos pasando de un mundo compuesto de estados a un mundo que está compuesto por estados, pero también por regiones, que se están articulando y que cada vez el regionalismo va tomando mayor presencia y que eso es otra de las características de la transformación del sistema multilateral. Tercer elemento es la creciente interconectividad entre los diferentes sectores de políticas públicas. No podemos desligar las políticas internacionales que se están haciendo en materia de finanzas, por ejemplo, de temas de comercio, de temas de cambio climático, de temas de seguridad. En todos estos componentes hay una conexión horizontal entre los diferentes dominios de políticas públicas y esta es otra de las características. Y finalmente, la cuarta característica que él menciona es una creciente acción directa por parte de los ciudadanos en el proceso de desarrollo de las políticas públicas internacionales. En todos los sectores, desde el comercio, quizás con mayor visibilidad, hasta el tema de la seguridad. Y este es uno de los cambios quizás más significativos de todo el proceso de transición del sistema internacional. ¿Por qué? Porque cuestiona el papel hegemónico y exclusivo del Estado como actor de las relaciones internacionales y trae a nuevos actores que pueden tener la iniciativa, inclusive en proponer normas de carácter internacional. mencionaba en los artículos, en el artículo de Andrés de André, el surgimiento de lo que ellos llaman los emprendedores normativos. En Brasil está, de alguna forma, jugando por él como Estado de emprendedor normativo, en el caso que ya mencionaban anteriormente. Pero este papel no está solo limitado a los Estados. Vemos que ahora incluso las personas pueden ser ese tipo de emprendedores a título individual, emprendedores normativos, y sus iniciativas pueden llegar a buen puerto. Y eso no es un fenómeno totalmente nuevo. O sea, poco estuve leyendo un libro muy interesante, que es la biografía, la autobiografía de Rafael Lampin, que es la persona que a título individual, en los años 50, lo tomó como una misión personal el definir y consagrar el crimen de genocidio. Y entonces, tras esas historias como él, el libro se llama totalmente extraoficial, porque no tenía ningún cargo oficial, era un profesor universitario muy afectado por su historia personal, por diferentes, como por ejemplo se dio en la Segunda Guerra Mundial, y él mismo tomó como bandera sacar esta normativa, y él mismo iba, sacra unía, en fin, y una persona consiguió consagrar esto en el derecho internacional público. Entonces, eso ya nos indica, incluso ya hace 50 años, que esta transformación, de alguna forma, habría espacios para esa participación. El tercero, bueno, y para terminar este módulo, incluso ya la Unión Europea ahora mismo reconoce abiertamente que esta transición hacia un sistema nuevo de relaciones está ocurriendo, ahora mismo están formulando su estrategia global de paz y seguridad, y la premisa sobre la que la están formulando es cómo se va a integrar la Unión Europea ante este mundo cambiante, como es, por redes transnacionales, cómo vamos a integrar a los nuevos actores, cómo vamos a ir más allá, todos estos elementos que les acabo de mencionar del multilabricialismo 2.0, están siendo reflejadas directamente en las políticas públicas de un organismo ya post-puespaleano, casi como el Estado de la Unión Europea. Tercero, y para terminar, simplemente quería sugerir que la responsabilidad de proteger es de hecho una expresión de esta transición del sistema internacional. Por una parte, sugiere una redefinición del papel del Estado, una redefinición del papel del Estado donde el Estado está al servicio y tiene que cumplir una serie de deberes, obligaciones de los ciudadanos, y que si no se cumple puede estar sujeto a accountability, no sé como... Rendición de cuentas. Rendición de cuentas, efectivamente. Y por último, y muy importante, a mi modo de ver, también una redefinición del concepto de seguridad. Una redefinición del concepto de seguridad que prima la seguridad desde la perspectiva del individuo, de las personas, y no tanto la seguridad desde la perspectiva del Estado. Entonces, cambia una... Conocimiento de seguridad nacional, a lo que se ha venido llamando en algunas regiones, concepto de seguridad humana, donde el foco se pone en la persona, qué es lo que necesita la persona para sentirse seguro y cómo podemos proveer esos elementos para que la persona sienta y tenga una percepción de seguridad. Y, a manera de conclusión de mi intervención, simplemente mencionar que la evolución que se está sufriendo dentro del sistema internacional es en que la gestión de los riesgos colectivos de manera... Tenga, vaya cambiando. Que haya una responsabilidad colectiva compartida entre Estados, pero también entre otros actores. Y la forma en que se puede... Armonizar esta responsabilidad compartida, la forma en que podemos armonizar los intereses del Estado dentro de un sistema multilateral, las necesidades de seguridad del Estado que existen y que el Estado va a seguir, pese a que estamos en un sistema post-westfaleano, yendo a su sistema post-westfaleano, eso no implica que los Estados vayan a desaparecer, sino que van a transformarse un poco en la concepción que se tiene de ellos hasta ahora, pero que al mismo tiempo tiene que armonizarse con las demandas, las exigencias, las necesidades de seguridad de las personas. La forma en que pensemos para dar soluciones creativas e innovadoras para responder a estas necesidades, tanto del Estado como de las personas, va a ser una de las características del nuevo sistema internacional. Y, a mi juicio, la responsabilidad de proteger es justamente una de esas respuestas que el sistema internacional emerente está dando para armonizar esos dos tipos de intereses. Muchas gracias.